Hola amigos de Taringa, soy POP14, su amigo de Taringa, hoy les voy a enseñar como hacer que su PC pegue, justamente como están viendo ahora, se vea en su PC. Miren, aquí podrán ver sus juegos. Después de hacer esto, les diré como se hace, esto es muy fácil, es un contenido en una carpeta que les voy a dejar llamada RemoteJowelite, aquí vienen tres carpetas, esta llamada Cpluglings se va a enviar a la raíz de su PCP, después desconectamos el USB y prendemos nuestra PCP, perdón, y apagamos nuestra PCP con el gatillo R presionado, cuando se apague volvemos a prenderla con el gatillo R también presionado. Al prenderla nos va a salir un menú verde, o el color que sea, depende de su custom firmware, y activamos estos cuatro plugins, llamados Game, Pops, RemoteJowelite, VSHS. Después vamos, después que los activamos, apagamos nuestra PCP, y nos vamos a un menú que dice, a un menú llamado, después de hacerlo, nos vamos a un menú llamado, donde es, las configuraciones, y conectamos nuestro PCP, pero, nada más conectado al USB, sin modo USB, después, nos lo va a detectar como PCP tipo B, y cuando lo detecte así, nos va a decir que no se puede instalar, nos va a pedir, nos va a dar dos opciones, o buscar en internet, o hacerlo manualmente, le damos en manualmente, y aquí hay unos archivos que se llaman drivers, y una carpeta que se llama USB Driver, después de ponerlo manualmente, nos va a decir que agregamos los archivos, y agregamos estos archivos, estos cuatro archivos, después, nos va a decir que si los deseamos instalabilidad, le damos que sí, al estar instalados, ya se puede, o sea, ya está totalmente instalado su PCP, después, después abrimos la carpeta que se llama Wii, y abrimos una que se llama Remote ULight, y mira, así es como tenemos nuestra PCP, puede ser grande, chica, como ustedes quieran, si quieren más grande, más larguita, y ahí está, ponemos nuestra PCP, técnicamente ya, en nuestra PCP, podremos ver nuestros videos, y ahí está, ¡Gracias! 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 ...al igual que podremos ver nuestras fotos, o música. Escúcheme ingeniero, escúcheme doctor, escúcheme comediante, óyeme cantor, lo que canto no es un tema cualquiera. ¿Qué te enamoras? ¿Tienes tu posición? ¿Tienes nada que ver con tu profesión? ¿Se trata de la gente que siempre te espera? Tu casa, tu vida, tu Dios, tu hogar, tu compañera, son partes que nunca jamás se deben de ignorar, antes que en tus manos se muera. El abogado profesional va defendiendo la judicia. Y como él nadie es igual, por su experiencia y su malicia, está cuidando su reputación, porque no quiere dejar de ser número uno. También podrán ver sus fotos. Y como él, no quiere decir que 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 no quiere decir las fotos y todo lo gramea aquí totalmente miren miren salimos y eso es todo esto fue 14 el primo de la CD16 y esto fue todo, adiós